Y las noches después de cero los no cuento Yo jugué Spighto jugando contra... Contra... Shadiker, creo que era Oh, ¿empezamos? Hice Opel Knee De gratis Bueno, estamos... ¿Tiene pinta de que esto es horrible para Pac-Man? Si, Pac-Man creo que va a subir mucho aquí Porque no le va a dar espacio para poder Hacer sus mierdas de cargar cosas y tirarlas Pero hay que ver lo que logra hacer Porque es verdad también que el Fire Hydrant hace mucho Porque el agua empuja al Min-Min y Min-Min ya no está tan de... Ya, pero es que Min-Min la mente es más Con al Hydrant y al Cadena se va a parla Ya, pero tiene que estirarle esto ¿Sabes? ¿Desde cuándo eso para Min-Min es un problema? Bueno, ya tendremos que ver cómo va esta partida Porque... De momento, el jugador de Pac-Man con la ventaja Está en una situación un poco desventajosa Pero tiene... La ventaja de porcentaje A pesar de que... Me he cagado Me he cagado Me he cagado Casi lo mata Y eso que ni le pego Le pego el laser Le pego el laser Casi lo mata el laser Le pego el laser Pero lo que me ha... No me ha sorprendido porque es... Aquí viene... Ese es el... El strapping... Pues... Mi ojo de ahí... ¿No ves? Sí, pero ves... Ataca... Ataca... El upper... Creo que... El upper de Pac-Man mata pero nunca lo he visto matar Es que... Mucha gente dice que los... Aéreos de Pac-Man son los mejores Bueno... Sí... Pero creo que acabamos de ver que son... De verdad tienen un poco Sí son... Bueno... Pero bueno... Se le ha metido ahí el palanqueazo con la bola Y se ha ido... Ha perdido Don Lee el primer Storm Que poco se está comentando No... Yo aquí... Aguantando con 175% eh Me entiendo ahí porque Don Lee fue por atrás Y adelantó... Una dirección larga... Cuando pudo haber simplemente bajado por la plataforma Y hecho Pac-Man Que bueno... Ojo ese Downer que... Se lleva la primera Storm del jugador ¿Por qué? Después de mis capas Sí... Lo que le ha costado eh Ya... Es que estoy... Estoy escuchando su sufrimiento tío Es que no puedo ¡Uy! ¡Uy! No lo ha hecho Los Pac-Man... Los Pac-Man de... Del Galaga... Es algo que... Ojo cuidado Hay que respetar mucho Parece que no Te sale un japonés por aquí Parece que no pero... Pega eh Ya, ya, ya Me he puto proyectil de mierda Se acumula mucho eh Combo Pasado en el jugando muy muy pasivo Muy bien jugando Intenta castigar con ese... No lo consigue... Ayran... Intenta castigar otra vez más Con la bola Al aire... Vemos ese buen... Buen guadeo con esos skills... Especiales de Min Min... Le strapping... Consigue salir el jugador francés... Sí... Está teniendo bastante problema... Porque no lo está consiguiendo... Me sorprende que eso no le pegue... Porque el Objetro tiene un hipo... Sí, pero le pega... Pero eso extiende la combo... Claro... Claro entonces... O sea que esa llave... Bueno todo no... Pero le podía haber... Ah... Es... Yo que se queda mucho tiempo... Era reacción... Era reacción... Era reacción... Muy bueno... Por parte de jugando antes... Le han conseguido remontar la... La partida... Esa cereza... Que no consigo conectar... El Aidan que le empuja... Para meterse... Sí... Volver a aprovechar... El agua del Aidan... Ya... A ver que hace aquí... El jugador de Pac-Man... Hoy de Min Min... A ver si el de Min Min... Logra... Recuperar un poco... El control de este juego... Que lo tenía muy bien... Al principio... Mert... Con la bola... Se lleva... La segunda vida... Del jugador francés... Ya... Last stop... De esta primera partida... De creo que es... Esto es Winners... Muy buen F-Spanse... Por parte... Muy buen F-Spanse... Por parte... Vamos a ver aquí... Creo que esto es un F-Spanse... Creo que esto es un F-Spanse... Es un F-Spanse... Es para entrar... Es para entrar a todo, V-Spanse... Sí... Esto es V-F-Spanse... Es muy buena... Yo que no se sabía... La de la cámara... Muy buena por parte del jugador francés... Que le ha cubierto... Tanto R-Roll... Como a normal get up... Y le con ese F-Spanse... Cierra la partida... Don Lee pone el 1-0 en el marcador... Hostias... He puesto menos uno, soy jesús. Digamos que... Te mandan a tomar por culo, ¿eh? Bueno, pues... Si no estás con gafas de sol. Si se me va el pana, pues no vamos a hacer gafas de sol. Comenzamos la segunda partida. Dejas un momento. No. Es que terminó en la segunda partida. Sí. Pero es solo un problema así. Ya, ese es el problema. Solo una vez. Empezamos la partida. Ah, coño, que empieza la partida. Claro. Es llegar y ya estoy jugando. Por aquí vemos a Don Lee y a Joey, que está siendo la asesina de los franceses en este torneo. La verdad que está viendo en la bracket, que es una locura. Pero en los franceses, que no es una locura. Y... Es más vivo de una de mis mapas favoritos, que además es el sábado. Y no está totalmente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Y luego, la verdad es que estoy entendiendo pocas cosas. Un segundito. Porque... Está... Sí que... Parece ser que en cuanto a lo que es el neutro y el zoneo. Pac-Man lo está pasando bastante mal, pero es que... Luego le consigue remontar los stocks. Es una paciencia muy buena. Es más por parte del jugador francés que se lleva la primera... La primera stock de esta segunda partida. Miquel que viene aquí con el vientos. Porque si no, no eres persona. Me estoy muriendo de calor. Esto está siendo exagerado. Estoy como... Como pira metiéndome en el Smash. Estoy quemadito. No, estoy deshado. Parece que estoy en una barbacoa. Bueno, amigos. Una kill de diferencia. Por favor. No va a estar en el Pac-Man. Porque tanto láser, tíos. Le está quemando ya. Se le va a borrar los tatuajes que tiene por el cuerpo. Que por cierto, Donly en Winners. Que ha asesinado a... ¿Quién había asesinado Donly? A Donly. Ha tirado numeritos a... Esa partida que ha sido muy interesante por parte de Donly. Que ha jugado muy bien con las campanas. Y eso es más. Es que se ha comido unos amigos numeritos. Que para ser Bowser, no ha podido esquivarlos. Que... Parque interesante, la verdad. ¿Qué me puedes comentar sobre este match? Que no tengo ni idea, la verdad. Como siempre. Es que yo tampoco tengo mucha idea. O sea, básicamente. Donly por parte de Mimink. Con esos tíos. Y Pac-Man post. Pero el tíos. Pero... ¡Ojo! La he intentado. La he intentado. Pero... ¿Ves? Esa bola de punición. Aquí viene Mighty Serious con la Breaking Ball. Tirando. Hightrans. Juego del mundo. Y... Ese. Tilt. Que se lleva la primera vida del jugador francés de esta segunda partida. Eso que se llevo diciendo como que... Es que no. 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 No he intentado muchas cosas. Porque Donly por parte de Mimink. Muy buen. He ido astillado. Pero... Es que Pac-Man. Vuelve siempre desde cualquier lado. No. Desde el pozo no vuelve. Te iba a hacer un chiste. Ya. Yo también iba a hacer un chiste. Te iba a hacer un chiste del Rainbow. Pero lo que pasa en el Rainbow se cae en el Rainbow. No. Joder. Lo que intenta es el Strabbing con la campana. No lo consigue. Se sale del Jap con un Eidol. Mucho cuidado con esa naranjajita. Que te hace el zumito de naranja de Pascual. Cuidadito Yogi. Que estás en 150. Y... Te está llamado a quitarte al Pac-Man. Oh, Jolele. Muy buena la ida de rol por parte del jugador. Antes que se lleva la segunda vida del jugador de Min-Min. Aydran que clasera con el Ambi. Tiene que recordar... Eh... Yogi que... Que tanque Pimin tiene un counter de proyectiles. Eh. Si, pero te da igual. Porque... El... Cuando tú... La campana tú la contereas. Pero la campana sigue cayendo. No vuelve hacia arriba. Ah... Entonces... Un poco... Un poco a spot. Pero la naranja sí, ¿no? Sí, pero... Aquí esté, supongo. Bueno, veremos a ver cómo... Muy buena. Se va quitando el jugador antes. Eh... Muy bien la presión de Min-Min con esos nerotos. Así que el Neir de Backman está hasta las trancas. El Neir, el Feir, el Upper, el Downer, el Backer... ¿Qué más? Ojo, que tiene que tener cuidado de coger la... Buscaba ahí el salto. Gravea. Min-Min, Abbi. Passport... Muy buena por parte del jugador antes que estalea en el aire. Pero... Oy, el lagoncito en la cabeza que le ha mandado a dormir a nuestro amigo Pac-Man. 102 para Yogi y 0 para Lonely. Porcentaje muy preocupante. Veremos cómo consigue recuperar esta partida. Y si no... Es la última. Ah, no, no. O es topo 5. No, esto es para... Es topo 5. Es topo 5. Así que tiene oportunidad. Vale, vale, vale. Ojo ahí. Pac-Man cargando la cámara. Tira la llave. No consigue atravesarlo. Pero no consigue matar al jugador. No quita... Eh... Bin-Min. Muy buen... Eh... Valeo por parte del jugador francés. Tirando esa... Esa naranja hacia abajo. Y esa... Pero no consigue volver. Vemos mucho approach por parte... Por arriba. Por parte del jugador francés. Recordemos que están en su último stock. Y se puede morir de un FPS más cargado. Mucho cuidado eh. Mucho cuidado con esa bola de Selena Gomez. Que se le acerca a Don Lee. Porque madre mía. Uy. Huele, huele. Selena, huele. Esa. Selena, huele. Era de Selena Gomez. No. No puede. He hecho el chiste antes. Tú es parecido de lo mismo. No pasa nada. Tienes 92%. Tienes que tener cuidado. Dash attack. Net. Un poco de mala. Un poco de mala. Un poco de mala de ahí por parte del jugador francés. Vale Yogi. Yogi asesino francés eh. Vemos allí. Ese Net ha sido de ahí un poco sus eh. Yo creo que estaba la familia de Costa en Córdoba. No, no. Estaba la familia de Costa en Córdoba. De repente he dicho. Uy. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro o no? Es Pac-Man. Es un cometa dorado. Es dorado. Es amarillo tío. ¿Qué es? A la Hou Hou. Del primer episodio de Pokémon. ¿Cuál? Que es Hou Hou Hou. Del primer episodio de Pokémon. Donado. Pues es yo eh. Bueno vamos a ir a... A la segunda... Perdón. A la tercera partida. Misterios incompletar de Pokémon. Hou 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 amarillo. No se saben y joder. De serio es dorado. Pero... Era dorado full. No era dorado tan full. De la otra partida. De la otra partida. Comenzamos. Tercera partida. PS2. Tercera. Si. 1-1. Esto soy contable tío. Yo no sé contar. No sé sumar. Eres contable. No sabes contar. No. No sé sumar. Sé contar pero no sumar. Ojo ahí el strapping. No consigue sacar nada de ese ram ram. De ese chakram. El net rápido. El chakram que no rompe el hydran. Muy bien esquivando ese kalagar por parte de Yogi que... Cagaste. Has hecho spot 2 sagrada de Pacman. Na man. Te agarro igual. Ojo que le... Le le... Le ha leído muy bien el rol pero le ha podido... Ha tirado pelicil bastante tarde. Situación del strapping por parte del jugador francés que le está... Y Yogi que está teniendo bastantes problemas para salir de él eh. Creo que a Yogi lo está pasando porque creo que no se sabe bien todas las propiedades de los... De los peliciles. Porque se está comiendo algunos un poco sucia de raza eh. No sé. Estro a veces más que intenta leer el... Que no vuelve. Ah si vuelve. Si vuelve. Pero que si es Pacman que donde... Va a volver. Estro mal ya no vuelve. Sale la bola de demolición. 123 de venta. 100. Tiene que tener cuidado esa bola de demolición. Cuidado que se va a comer. La primera vida de esta tercera partida del jugador francés. Ahora tiene que tener... Ahora tiene que mantenerlo. Ese down. Que lo ha hecho muy... Lo está haciendo últimamente muy bien. La plataforma... Se le ha dado el culo eh. No. Si le he dado la caja de mano. Eh... Por el nuevo la plataforma. Si porque ha caído la plataforma. Le daba si o si. Si pero es por el... Es por el die. Por el die. Bueno 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 comentamos. 137 frente a su... Ojo que ha rascado. 60% ha clanqueado. El Eftil de Pacman. Con el Apesmás. Por la espalda de Min Min. De Spout 27 más. Donly que termina... Termina con el primer stock. Pero tiene un problema. Está 77% de su segundo stock. Tiene bastante... Bastante desventaja. De porcentaje. Mucho cuidadito. Que Yogi está... Está potentillo. Con la Miley Cyrus ahí de fondo. Eh... Madre mía. Con esos puñitos ahí. Como te he comentado. Que la Celia Gómez también está dentro. Uy. Ese lagoncito que casi le impacta. Donly. Bien de porcentaje. Miren cuando las Min Min saltan con ese tipo. Flip. A ver, ya que se lo pueden permitir... Para cubrir más supongo, ¿no? Sí. O sea, hay... 120 contra 37. Yogi con bastante ventaja porcentajes. No mucho... ¡Oh! ¡El Lens! Madre mía. No quiero decir nada, pero como ha machacado la B, eh. No, no. Selena Gomez se ha puesto potente hoy. Es de Miley Cyrus. Que Selena Gomez. Me da igual. El meme ahora Selena. Me da igual. ¡Oh! No lo mata. En Córdoba. En Córdoba ha llegado. Gente. O sea, el lema es que en Euskadi no se tequea. No que no se hace buena DI. Por favor, eh. O sea, ahí sí se tequea. Yo tequeo. Ya. Que para que yo tequeo... Es poder. Ojo, muy buen andeo con parte del jugador Francesco en el ST. Que rasga un poco de porcentaje. Le ha puesto Iben en un momento. Y le está rebasando el porcentaje. Tiene que tener cuidado bastante. El jugador de Min Min. Que poco a poco. Está acercándose a eso. No tiene salto. Pero recordemos que tiene el saving. No lo necesita. Grab que lo manda hacia fuera. Y cuidado que Yogi está fuera de escenario. Que podía ser limpiado. ¡No! ¡Cuidado con la ciencia! ¡Cuidado con la ciencia! Muy buena por parte del jugador. Solo nunca se ha guardado el salto. Ese pez más. ¡Eh! Ah, recordemos que Min Min puede atacar por los dos lados. No puedes atacarle. ¿Cómo? ¿Es Ken? ¿Es Ken Compratos? No se... No, porque no se gira solo. Pero si se giran los puños solos. Pero no se gira solo. No se... No hay que girarse solo. ¿Por qué madre mía? ¿Cómo me te metes? Cuidado, recordemos. No es una buena posición de ventajosa solo. ¡Ahí está! ¡Cagó! Lele. El Roll Donnelly se lleva... Estas. Tercera partida de Winner Round... Eh... Fight? No, esta no es la tercera. Me va a ser... 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 Ya hemos visto la replay, coño. Ya estamos... Eh... Vemos... Muy buena rol por parte del jugador francés, pero ¿qué haces hijo mío? Tengo calor, tío. Ya, bueno, pero vamos a ponerte el... Así es para que pueda hablar... Venga, me escuchéis todo bótico, ¿no? En plan, esto es un nuevo tipo de efecto especial por parte de la programación de Smash Uscadi. Y aquí tenemos la... Programación no, o sea, está haciendo gilipolli. No, yo no hago el gilipollas. Yo soy un hombre dotado de experiencia. Por cierto, no eres Santi, pero... ¿Eh? Todo te cambiamos. Ah, soy Santi, ahora soy Santi. Ahora soy Santi. O sea, juega la corbata. Hola, chicos. Estamos aquí hoy. Battlefield, jugando a Min Min against only. Que es Spagman. Eh... Vamos a hacer combos. Muy buena conversión por parte del jugador francés. Que de dos faves consigue el grab y le mete una... Muy buenas conversiones. Le pilla el Airdoch hacia adentro. Min Min ya en situación de desventaja. Tiene que tener problemas. Vuelve a caer en la misma. Cuando tienes la trampilla... Amigo... Amigo, que llevamos 20 segundos de partida y hasta 126. Que aparte que un 2-3... La recae saca el porcentaje en dos segundos, amigo mío. Buen parry por parte del jugador francés. Ya está pillando los timings. Ojito, que también nos comenta por aquí que Xavi ganando a Pentox. La comunidad francesa está siendo aniquilado. Está siendo aniquilado. Está sufriendo este torneo, eh. Sí, sí. Los franceses se dan cuenta de nuestro nivel. Por fin, Euskade y Hightier. No, como decían los catalanes. Pero ahora sí los queremos. No sé yo si lo decían a los catalanes. No sé quién lo decía, pero me da igual. Ya, el meme está muerto. Que no. Es que Hightier, tío. Pira lo dice. Mucho cuidado por parte del jugador francés que tiene mi 150... Está full rage. Recordemos que tiene la bola de bolos. Cuidado, con Miley Cyrus que se acerca. Ojo, SF Smash. No lo consigue matar, pero le lleva al otro lado casi tocando. Es que le ha quemado un poco el tío porque estaba rotando la Blaston. La llave la has visto llegar que casi... Ojo, muy buen nerf con la bola. La llave casi le abre la puerta de casi del garaje incluida, ¿sabes? Le ha pasado rozando la aceduladura. 1972%, tiene que tener bastante cuidado. Air Dodge que lo ha conseguido regalar. Lele, roped, escudo. El dash attack de Pac-Man es ilegal porque es safe. Esa mierda es safe en escudo. Te la suda, puedes hacer lo que quieras. El comecocos, amigos. El comecocos que es amarillo además. A ver, es más un poco que... 2-1. No, 2-1. Si, yo no he estado todas las partidas. No, no. A 2-1. La primera la ha ganado Only, la segunda Yogi, la tercera la ha ganado Only. Esta es la cuarta. O sea, no me... No... A mí no, eh. Buena nada. Para quitarse la presión del Pac-Man, tiene que tener Yogi bastante cuidado porque... Con un roll bien puesto que pone en situación de desventaja. Cuidado con el Galagard que se puede llevar la ventaja. Buen parryiii. Si, dale. Buena conversión por parte del jugador francés que consigue llevarse la segunda stock del jugador de Mimin. Con ese combo de Galagard Asylum. Esta tía, ahora mismo en casa, orgullosa, llorando por lo que acabo de ver. Porque, madre mía, el completo amigo del Galagard. Como les gustan los Pac-Man usarlos. Es muy buen por el kill. La combo da kill con Finn. Que proyectil. Eso está. Es muy bueno. Tiene que tener cuidado porque recordemos que Mimin tiene... El reflector de Mimin tiene un multiplicador de 2. ¿Cómo? De 2. Por 2. De 2. ¿De 2? Sí. Eso es ilegal. ¿Sí lo es? No, es 5 con 2 porque da 2 veces. Ah, es verdad. ¿Sabes? Eso sí que es ilegal, chaval. Te mata solo. Ojo, esa bola muy buena que es cazada del aéreo. La Selena Gomez y Yogi que sale a vivir. Ojo, ese... Que da un tío que consigue castigar. Que tiene bastantes problemas. Pues más porque se esperaba. No ha estado atento al... Al proyectil que tocaba. Ahí viene la situación. Muy buena. Muy buena situación por parte de Yogi. Que ha estado campeando en las plataformas para evitar esa campana. No ha sido suficiente igualmente para... No estar en situación de desventaja. Ojo, un grab. Estro. Se lo ha pensado, eh. Se lo ha pensado por alguna razón. No sé porque igual... Ha ido... Ha ido... Ha ido por el... Ha ido por el... El seguro. Ojo, hay muy buena snack para evitar esa campana. Se la ha jugado muchísimo en ese momento. Pero lo ha conseguido y la ha salido bastante bien. Consigue esquivar ese grab de Pac-Man que tanto lo viamos. Y tiene potenciado el dragoncito. Mucho cuidado. Hay que podría haber castigado el landeo de Pac-Man con una Apex más. Esa Apex más. Esa Apex que le empuja. Muy buenas escudos por parte del jugador francés. Pero no consigue escudar ese Apex más out of seal. Buen padre por parte de Dolly que consigue... Buen zoneo le pilla. Ha buscado la riddle roll. Yogi que está bastante nervioso porque tiene 106% de... Ojo, que puede tener bastante... Le lee el roll pero no consigue porque cae detrás. Ojo, que está tocando mucho el escudo de Pac-Man. Y dad de cuenta que como te cae con Smash de la bola... Eso va a hacer daño. Mucho cuidado, amigos. Que se viene un momento épico por parte de Yogi. Que podría llevarse esta... La partida no. Se tanquea. Ojo, situación problemática. Para el jugador de Pac-Man. Ali. Ali por parte de Yogi. Que los fantasios están tan nerviosos. Cuidado. Uy, que lo hace la jugadilla. Ah, eso era una Apex más. Estoy segurísimo. Mucho cuidado con ese ataque. Como hemos comentado, que es safe en escudo. Cuidado con la bola de Messi. Los que se acercan. Y Dolly que tiene la campana. Ojo, muy buena por parte del jugador de Min Min. Que cae arriba. Casi se lo lleva. Lo hace bastante mala. Yogi pone 2-2. En el marcador. 2-2, amigo. 2-2. 2-2, eh. Como el Antomitos. Que se llevará la última partida. Cuidado que se viene. Vamos a ver si me ha dado tiempo así un poquito. No, me ha dado tiempo, guerra. Oh, eh, eh. Mira la cara de Dolly. Pobre Dolly. Pobre Dolly. Ambos jugadores bastante tensos. Pone el 2-2. Los jugadores franceses. Están muriendo. Están. 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 Sufriendo este torneo. No solo por el calor. El equipo GeForce está hasta aquí, eh. Está por aquí, eh. Está por aquí, eh. También hay que decir que uno de sus jugadores, además Capitán Falcons, ha conseguido echar al mejor Capitán Falcons de la Legión. Y por ahora se podría proclamar el mejor Capitán Falcons del Norte, eh. Pobre. 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 Llevándose al mudo por delante. Tiene que verlo en top part. Vamos ahí. Game 5. PS2. Vemos ahí. Ojo. SF. El Apes más. Que extiende la Hitbox con el Hydrant. Pero consigue darlo con la parte de atrás. O sea, se tiene a los de Ronaldinho Soxer. Muy buenos downfields. Para pasar por debajo de los aéreos de Pacan. Pero no es, no es suficiente. Para que el jugador haces leche fuera de F-Stage. Aún así, vemos muy poco de extra por parte del jugador de Pac-Man. Hay que comentar dos cositas de la partida anterior. Y es que Yogi ha empezado con 123 de porcentaje en segundo mente de la partida. Y segundo, nos preguntan por qué Yogi parece el malvado de un anime. Porque es el malvado. O sea, que coño está jugando. ¿No ves que está jugando, tío? Está jugando Mimim. ¿Qué es eso? Solo falta que se saque a la bayoneta. Es que juega Mimim y bayoneta. Si no es de malvado... Y luego está Pichu que parece como su primo que juega a la... Juego baile, pero baile es más malvado, tío. O sea, sí lo es, pero quiero decir que es menos. Bueno, 117 en frente. Tiene bastante desventaja de porcentaje. Donly, que está teniendo bastante la ventaja de esta partida. Uy, se trae otra. Ese rol... Se le manda off stage. Galaga, que no lo consigue conectar, pero consigue recoger. Bola de bolos, que llega a echar al jugador francés al otro lado del escenario. Ojo, que viene el salto. No llega el láser. Casi le da la puntita del fuego del dragón que se la ve. Ojo, esa bola conecta. Se lleva, Yogi, la primera vida de esta game 5. Y volvemos al leuce. Veremos si puede. Tiene la desventaja de porcentaje, pero recordemos que Mimimim es que tiene unas conversiones que es que se hagan un montón de daño. Mucho cuidado, que Mimimim tiene el dragoncito cargado gracias a ese grab. Ojo, ese footstool. Se lo mete doble hit por parte de ellos. Ojo. Ojo. Ojo, ese footstool. Ojo, esa de machacar, eh. Estaba plantadísimo. Estaba leirísimo. Ojo. Ha buscado muy buena. Mira cómo cubre el caer hacia abajo con el láser y el salto con el chakram. Cambia la bola. Recordemos que la bola mete mucho. Puede llegar a matar. Si no haces buenas Yai, y es que siempre cambia sobre. Teniendo cuenta que Donly ha hecho Yai de Córdoba durante las dos partidas que hemos jugado anteriormente. Muy buena por parte del jugador de Min Min. Ojo, ese láser va a volver porque Spagman no ha conectado ese láser. Pero Yogi que tenía buenas intenciones y eso podía suponer la kill. Ojo, y viene la llave. Uy, buena tía. Y por parte de Yogi que consigue no morir. Cuidado que se acerque al flan. Ojo, tiene que tener cuidado. Ahí está ese Nair. No lo consigue matar. Está un poco bastante estaleado. Pero recordemos que Mimimim tiene Rage. Llave que no consigue matar porque estaba muy, muy lejos de la Blaston. Llave otra vez. Amigo, que la quito venir. Pero, hijo mío. El botón de salto. ¿Qué botón de salto? ¿Podría haberle hecho counter? Me ha dado tiempo. No, porque estaba tirando un tilt. Ah. Bueno, 17 aficionados. Tiene que tener cuidado. El jugador francés te está cazando mucho. Los dos hacia atrás es el Nair. Se consigue quemar. Cuidado con la Selena Gomez que se avecina va por ahí la esquina. Tenemos situación de last game. Last only. En desventaja. Se ha cagado. Se ha cagado encima. Podría haber tirado el Ligarag hacia atrás. Eso era combo, eh. Ya. Una aportada por parte del jugador francés que ha tenido el pánico de los serbios de la última partida. Ojo, muy buen downer. Pero el jugador francés que el jugador francés no ha conseguido castigarlo. Carga. Recordemos. Donly se ha dado cuenta. No está casti... ¡Ojo! Ese upper no lo consigue matar. Cae. No está teniendo muy buen spacing para castigar esos landeos. Donly, que se ha dado cuenta un par de veces que no está escudando la llave. Y ya está. Si, miren. El jugador de Yogi tiene bastante ventaja. ¡Po! ¡Po! Ha cagado. Y el Yogi, que pierde esta entrada en el top 8. Popo, por parte del jugador de Pampa, que se siente aliviado.